Ebe, Martín, ¿cómo están? Buenas noches. Dos de la mañana con 15 minutos a esta hora en Doha, en Catar. Y nosotros que les queremos regalar esta imagen a esta hora de la madrugada aquí en Doha. Estamos junto a Santiago Andino y Pablo Armúa, camarógrafo de Telefe Santa Fe y por supuesto Santiago Andino de Telefe Rosario, contemplando esta vista, que es un poco la que queremos compartir con ustedes. Si quieren, después hablamos un ratito de fútbol y de lo que fue la práctica de la selección argentina. Pero este es uno de los puntos panorámicos que tenemos aquí en Doha, en donde hay una especie de lago artificial que termina uniéndose con el mar, en donde podemos apreciar toda una hilera muy importante de edificios que están iluminados de una manera extraordinaria. y también podemos ver estas especies de embarcaciones medievales que son como nuestros barquitos en el Lago Independencia, ¿no? Que te llevan a pasear, a dar una vueltita aquí por esta zona y seguramente te permiten una vista extraordinaria. Y bueno, un poco esto les queríamos mostrar. Aquí, en este que fue uno de los puntos neurálgicos, aquí se hizo el banderazo de los hinchas de Argentina, previo al debut del equipo de Lionel Scaloni. Este fue el lugar en donde se congregaron, porque es un lugar característico, porque tenemos de un lado esta representación de la Copa del Mundo, de la World Cup, envuelta en un anillo a fines decorativos. Y también están, de alguna manera, las letras. Así como tenemos nuestro punto mirador, nuestro rosario, en el Parque de las Colectividades. Bueno, aquí en esta zona está el Qatar 2022, que es el lugar, de alguna manera, elegido por las personas para venir a tomarse una foto. Esta postal de noche es realmente increíble, ¿no? Sí, bellísima. A esta hora, como podrán ver, nadie, ¿eh? Claro, a diferencia de ayer, ha cambiado. Se han alejado ustedes de la civilización o hay mucho menos circulación de personas y Santi se ha sacado la camiseta. Sí, Santi se sacó la camiseta. Hoy le dijimos, la de Argentina, no te la pongas, porque no queremos que nos carguen. Igual, te digo, Martín, hoy entre, digo, qué necesidad a veces que tiene uno de gastar a la otra persona. Cómo es el fútbol, ¿no? Porque recién veníamos caminando y cruzaba alguno de Costa Rica con la camiseta y le decía acá a los chicos, ¿eh? Qué gana de gastarlo, de cargarlo, de decirle que se comieron siete. Pero, bueno, nada, nosotros lo padecimos tanto ayer que uno veía a los ticos con la camiseta y digo, pobre, ellos están peor que nosotros. Los entendías más que nadie, Max. Si te pregunto... Y remontó que ya lo sabe Brasil, sí. ¿Cómo está el ánimo ahora de los hinchas argentinos ahí en Catar? ¿Qué es lo que ves? ¿Están esperanzados? ¿Están preocupados? ¿Vos que te cruzás con la gente por la calle? Gente que, bueno, invirtió, fue, está, quiere alentar. ¿Cuál es el ánimo popular? Y depende con el que te cruces, la verdad, hay de todo. Cambiante, claro. Está el que cree que lo vamos a remontar, está el que cree que la tenemos realmente complicada. En líneas generales hay optimismo, por supuesto, y más después del empate entre México y Polonia de ayer, y cuando uno ve lo que le pasó hoy a Alemania, que perdió otro batacazo, perdió con los japoneses, bueno, uno tiene optimismo e ilusión, porque si pensamos en la Argentina de que ganó la Copa América, si no tanto, vamos a decir, bueno, podemos tranquilamente ganar a México y a Polonia. Pero también, por supuesto, hay mucho miedo, hay mucha preocupación, hay incertidumbre por el segundo tiempo de la selección argentina. De todas maneras, hoy los hinchas argentinos pasaron un poquito más desapercibidos. No había tanta camiseta, así como Santi tampoco se puso la remera. Bueno, es entendible, en realidad, es como que la ciudad, la particularidad que tiene este Mundial, es que, a diferencia de otros, en donde te van paseando por diferentes ciudades, porque las sedes y los estadios están en diferentes ciudades, en Rusia tenías que recorrer kilómetros y kilómetros para ir de un estadio a otro, porque además es un país gigante, en Brasil también pasó algo similar. Acá está todo concentrado en esta ciudad, en Doha, en un radio de 60 kilómetros cuadrados, tenés todos los estadios, todas las elecciones, te cruzás con un montón de personas, y es como que la fisionomía va cambiando según quienes jueguen. Hoy, por ejemplo, un montón de camisetas de España, un montón de camisetas alemanas, algo de Costa Rica, y mañana seguramente veremos un montón de Brasil, de Uruguay, que son los clubes que tienen que jugar. Sí, entendiendo lo que sucedió, y que tenemos como antecedente los argentinos frente a Camerún, en aquel momento hubo cinco cambios para el segundo partido, ¿cuáles son las especulaciones deportivas, tácticas y estrategias que pueden tomarse en cuenta respecto a las decisiones que pueda tomar el señor Scaloni? El señor Scaloni. Bueno, el señor Scaloni abrió la práctica hoy. Nos dejó ver un poquito el entrenamiento, poco, nada, entre cinco y diez minutos. Mañana va a ser a puertas cerradas el entrenamiento, después hay un entrenamiento especial en el marco de la FIFA para el día viernes y el sábado el partido. Hoy, a ver, lo que yo te cuento es un poco lo que sabemos en base a trascendidos, no en base a lo que vimos en la práctica, porque en la práctica los titulares, o los que jugaron la mayor cantidad de minutos, hicieron, en ese momento que pudimos entrar, hicieron trabajos en el gimnasio, a puertas cerradas. Simplemente algunos movimientos con pelota de jugadores, o que entraron en el segundo tiempo, o que no fueron titulares. Vivos nada más que eso. Ahora, ¿qué se especula? ¿Tres, cuatro o cinco cambios? Yo no creo que sean tantos, pero se especulan algunos cambios. En defensa, bueno, a lo mejor el ingreso de Lisandro Martínez puede ser un cambio cantado por el Puti Romero. ¿Qué va a pasar con los laterales? Con Tagliafico de un lado, con Molina del otro. ¿Va a entrar Acuña, por ejemplo? ¿Va a entrar Montiel? ¿Puede haber ahí cambios en esta línea defensiva? ¿Cuántos? ¿Tres, uno? Y después en el medio campo. Bueno, uno imagina que Messi, Di María, Lautaro, por supuesto, no los va a tocar. Pero sí, la posición que más se especula es fundamentalmente la que ocupaba Giovanni Lo Celso. Porque, bueno, ha probado algunas variantes, algunas alternativas, y da la sensación de que no termina de encontrar Scaloni, ese reemplazante de Giovanni Lo Celso que aliviaba a Messi y que lo hacía jugar tanto. Yo creo que ahí también se perfila, o al menos lo que nosotros especulamos es el ingreso de McAllister. Pero no vimos nada, no vamos a ver nada, y no creo que lo confirma el técnico hasta horas antes del partido, Martín. Eso te iba a decir, Maxi, no se caracteriza a Scaloni por dar la lista de jugadores antes del partido. Siempre prefiere dejar al rival con cierta incógnita. Así que si son pocos, muchos, o cuáles los cambios, no lo sabremos. Por lo pronto, no se habla de ninguna modificación en el ataque, ¿no? Del campo delantero hacia arriba, parece que se mantiene todo igual. Sí, sí, yo creo que ahí lo que puede llegar a pasar, vamos, lo que se especulaba es que Julián Álvarez a lo mejor pudiera entrar por el Papo Gómez en vez de que entre McAllister, bueno, que se la juegue por Julián Álvarez y un equipo hiperofensivo. Yo no imagino, no imagino ese equipo hiperofensivo, sobre todo porque Argentina, sí, está obligado a ganar, pero tampoco puede regalarse y enfrente tenés una selección de Martino con todo lo que eso implica, con una selección que le gusta jugar y tocar, pero con cierto orden. Además, Scaloni había dicho, las selecciones que terminan saliendo campeones del mundo no son selecciones que se caracterizan por ir al frente, por atacar, por desbordar, son más bien selecciones que son inteligentes a la hora de plantear los partidos. Pero bueno, si habitualmente, Ebe Martín, cuando se gana, que hay un clima distendido, se muestra poco, imagínense ahora que se perdió y que Argentina se juega todo el sábado otra vez en el estadio de Lusail. Bueno, nada, no podemos ver hermetismo total y absoluto, pero esto no es solamente Scaloni, esto lo hacen prácticamente todas las selecciones. Así que, lo mejor para nosotros, periodistas, se ha hecho bajar la ansiedad, saber que algunos cambios va a haber, yo imagino tres, al menos, modificaciones, en defensa y en el mediocampo, pero bueno, habrá que esperar. Lo que sí, hoy les cuento esto que es importante. A ver. Hoy, por ejemplo, Argentina, por primera vez entrenó en horario matutino. Entrenó a las 11 de la mañana, 5 de la mañana, horario argentino, al rayo del sol. Es un horario que es insoportable, no se puede caminar a esa hora y mucha humedad, una situación muy pesada. Y me parece que tiene que ver con esta cuestión de que el equipo sintió bastante el calor. Y Arabia no tanto, porque son de acá, son de esta zona, es un país que está Arabia Saudita pegado a Qatar, entonces, físicamente estaban mejor y además se adaptaron mejor al clima. Me parece que también está intentando Scaloni la práctica en esos horarios en donde el sol aprieta bastante. Lo positivo para el próximo partido frente a México es que se va a jugar en un horario donde ya va a ser de noche, y acá como podrán ver, claro, el partido va a ser a las 7 de la tarde, si no me equivoco el horario acá, o más tarde, no, más tarde va a ser, a las 10 de la noche. Perdón, entre todos los cambios de horario, los vuelos, es 4 de la tarde, horario argentino, 10 de la noche acá ya es un turno que va a ser mucho más agradable para jugar. Yo a esta hora estoy con campera, está bien, son las 2 y 26 de la madrugada, pero estoy con una camperita porque se siente fresco a esta hora. Cuando cae el sol acá en Doha es como que la situación se pone respirable y fácil de, de alguna manera, fácil de transitar. Ahora, cuando el sol pega, es realmente insoportable. Maxi, a propósito de eso... El tema clima me parece que nos va a jugar una buena pasada el sábado. Te decía, a propósito de eso, el que puso la nota de color fue Chiqui Tapia poniéndole protector solar a los jugadores, no sabemos si como un gesto de apoyo, pero fue una de las notas de color de la jornada, ¿no? El propio presidente de la AFA cuidándole la piel a los jugadores en un momento decisivo y clave. Sí, ya no sabe más qué hacer el Chiqui Tapia, ¿no? Porque antes de irse que fue a rezarle a la difunta Correa, se postró, se arrodilló. Claro, él no juega. Un poco lo que hace Tapia también lo hacemos todos, ¿viste? Cuando recurrimos a todas las cábalas, las estampitas, todas las estrategias para ver si podemos atraer un poco de suerte. Pero bueno, sí, es un presidente que en líneas generales tiene buena relación con los jugadores y con el cuerpo técnico. Me parece que más allá de estas ocurrencias, en donde a veces se parece más al Pocho Lavesi, con sus bromas o Gastada o al Papu Gómez, pero me parece que más allá de estas cuestiones sabe ubicarse de hasta dónde sí, hasta dónde dejar espacio para la intimidad. Al menos eso es lo que se percibe dentro de lo poco que podemos ver de la cotidianeidad de la selección argentina, eso es lo que podemos ver. Es que los jugadores siempre suelen tener recelo con los dirigentes, los miran de reojo. Lo sabemos muy bien, tanto en Central y en Newells. Fíjense, Haynes, si no Newells, que no va a dejar pisar casi a ningún dirigente, ni siquiera Astor, que es el presidente Newell, va a poder poner un pie en Bella Vista. O sea que siempre hay recelo entre técnicos y jugadores con dirigentes. No parece ser este el caso, al menos se ha ganado el afecto y el cariño de Chiquitapia de los jugadores. A ver, voy a hacer un juego. ¿Cuánto creen que sale dar una vuelta en esta embarcación? En dólares. Una vuelta de aproximadamente 20 minutos. Un dólar en minuto. Vamos a hablar en dólares. ¿Cuánto sale dar una vueltita? En esto nos están... Lo estaban intentando convencer recién, Martín, a Santiago Andino, de que nos subamos ahí para que teníamos una vista espectacular. No, le digo, olvídate, dentro de mi escueto inglés, porque encima además tienen... Es un idioma muy... Un inglés mezclado con algún idioma de Medio Oriente, nos parece que es árabe. Pero, digo, imposible. No te gastes, hermano, porque no nos vamos a subir ahí. Si tiene que pagar Santiago, nos quedamos con esta toma de este lado de la orilla. Pero te llevan a pasear un poco. La verdad que el precio es imposible descifrarlo. Es... No, es regateo. Es lo que vos... Porque empezaron queriéndonos cobrar algo así como 50 dólares. La primera oferta es 50 dólares para subirnos. Y después ya como que nos decían cuánto tienen. ¿Cuánto tienen? ¿3, 4 dólares? Es decir, depende un poco el momento, el día. Es una cuestión de regateo. Yo tengo ganas de dar una vuelta. Sí, sí, de cuánto te vean, digamos, dispuesto a pagar. Y a esta hora es como que ya no queda nadie. Entonces, bueno, por ahí, por una vueltita, pueden ceder un poco a sus expectativas. Y en algunas culturas, Maxi... Pero bueno, no hay una tarifa fija o... Es parte de su idiosincrasia. Hasta se ofenden si uno no pide alguna baja en el precio original. Pero bueno, nosotros los dejamos negociando allá. También los liberamos para que descanse. Sabemos que van a tener que arrancar temprano. A ver, ahora... Pará. Sí. Dame un minutito. A ver. ¿Cuánto? No te me pongas tímido ahora. ¿Cuánto? No te me pongas tímido ahora. ¿Cuánto? 20 dirhams dividido por 3, que sería 7 dólares, más o menos. Ah, pero de 57 es una diferencia abismal. Luego, fíjate... ¿Eh? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? Ya lo va a conocer a Messi. Tranquilo. ¡Adiós! ¿Dónde estás? ¡Adiós! Ah, sí, sí. Otro... No, no, pero... Salen de las baldosas. Veníamos bien, ¿eh? Bueno, Maxi, te dejamos seguir. Hoy, digo, todavía... Me vine acá para... Me vine acá para que no me cargue nadie. Digo, acá no hay nadie. Les muestro esta vista hermosa. Nadie mejoró con Arabia Saudita. Y viene uno en vivo a preguntarme... ¿Dónde está Messi? Bueno, ojalá que lo conozcan a Messi el sábado, el miércoles y el resto de la Copa del Mundo. Exacto.